Si puedes venir a darle la función de los enfermos, ya me lo dijo, ya quebrado, ya llorando. La familia Fernández dio a conocer el pasado 12 de diciembre que tristemente el intérprete Vicente Fernández había partido de este mundo. Él había permanecido en el hospital, varios meses internado después de una fuerte caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. Estaba toda la familia ahí reunida, puse los santos óleos. Yo se los puse el día que llegó y cuando se fue. A pesar de que la noticia ha estado en todas partes y fue algo muy sorprendente y triste, no han dejado de circular rumores, donde aseguran que el cantante perdió la vida días antes y que simplemente por hacerlo más excéntrico y teatral, la familia lo dio a conocer el día 12. Estaba consciente, le hablaban ahí al oído, le decían y él hacía señas de que entendía. A través de una pequeña entrevista, el sacerdote Oscar Sánchez Barba dio a conocer que él acompañó al cantante horas antes de que partiera de este mundo. En la entrevista comentó que él fue al hospital a darle los santos óleos, porque su hijo Gerardo Fernández así se lo pidió. Un momento muy muy fuerte, de un gran cariño, de una gran unión entre todos. Él también lo acompañó desde el pasado mes de agosto, cuando apenas ingresó al hospital. Sin embargo, el sacerdote comentó que vivió un momento muy emotivo al lado de toda la familia Fernández, dando a conocer la despedida que le brindaron al cantante. Decía mucho ánimo, toda la parroquia, porque aquí estábamos todos los días pidiendo por la salud de Vicente. Fue en este momento que el sacerdote cuenta que él lo vio 8 o 9 horas antes de que él partiera de este mundo. Vicente Fernández sí se fue el día 12. En torno a la pérdida del intérprete de Acá Entre Nos, también se ha mencionado que él se encontraba inconsciente. El religioso destacó en esta entrevista que a su parecer Vicente Fernández siempre estuvo consciente. En esta entrevista también platicó cómo fueron las últimas horas de vida de Vicente Fernández, en las cuales afortunadamente él estuvo rodeado de toda su familia. El padre Oscar Sánchez, para casi finalizar, dio a conocer que todo el tiempo estuvo en contacto con el hijo del intérprete Gerardo Fernández. Él platicó que siempre ha mantenido una amistad muy cercana con la familia, pues incluso vale la pena mencionar que existe entre ellos un parentesco, motivo por el cual Vicente Fernández le pedía que lo llamara tío. Finalmente, el sacerdote también aclaró que él pertenece a una familia de charros, por lo que ha llegado a portar este preciosísimo traje al momento de oficiar sus misas, al igual que después de ellas, tal y como ocurrió en la ceremonia del pasado 12 de diciembre en la arena Vicente Fernández. Él llevó a cabo el homenaje y velorio del icónico cantante mexicano, el cual, aunque ya no se encuentre presente físicamente en este mundo, su legado musical ha quedado para toda la eternidad con nosotros. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.